El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología situado en La Laguna pertenece a la red de centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Grupos de síntesis de fármacos y biotecnología han desarrollado nuevos procesos químicos más eficaces y menos contaminantes que los convencionales para producir compuestos que pudieran servir un día como fármacos antitumorales o antimicrobianos. Entre sus líneas más recientes está el desarrollo de compuestos antibióticos y antifúngicos, ya que muchos microbios están desarrollando resistencia a los fármacos actuales y responden mal a los tratamientos. Para producir estos compuestos, el grupo utiliza la síntesis química, imitando antibióticos naturales pero dando compuestos más estables y con mayor potencia. Además, el grupo produce antibióticos por biotecnología, haciendo que los fabriquen microalgas que suelen tener alta productividad en condiciones óptimas y que son seguras para la gente y el medio ambiente. El trabajo del grupo se ha reflejado en numerosas publicaciones internacionales y en patentes licenciadas a empresas.